A ley, proyecto que facilita acceso a remedios en tiempos de pandemia. En condiciones de ser ley de la república quedó el proyecto que busca hacer posible el acceso a los medicamentos que requieren las personas de más alto riesgo que deben cumplir confinamiento obligatorio. La normativa facilitará el uso de medios electrónicos para obtener la receta y para su despacho. En caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, los productos farmacéuticos podrán ser expendidos por cualquier establecimiento autorizado para ello, mostrando una copia de la receta médica que los prescriba, ya sea en formato físico o digital. Se permitirá que las recetas que hayan sido extendidas dentro de los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria respectivo y las que sean extendidas durante su vigencia tendrán validez para la entrega de los productos farmacéuticos prescritos en ella hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria. Se autoriza que en aquellos casos que se emita una receta electrónica, ella deba constar en un documento electrónico suscrito por el respectivo facultativo autorizado según lo disponga el reglamento respectivo y no como es ahora en que debe efectuarse mediante firma electrónica avanzada.